¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? ¡Patilargo! ¿Quién es un bebé? ¡Patilargo! Que le gusta estar en brazitos. ¡Uy! ¡Sí! ¡Cuánto quiere la mamá! ¡Sí! ¡Muah! ¡Sí! ¡Oye! ¡Pero que no toca vive! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que no toca vive! ¡Mira que te vean! ¡Mira que te vean qué carusica! ¡Mira que te vean qué carusica! ¡Sin lana! ¡Sin lana! ¡La carita del bebé sin lana! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Ay su colita! ¡Ay su colita de vivir! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Estás pastando! ¡Estás haciendo el pastamiento! ¡Bonito! ¡Mmmmm! ¡Bonito! ¡Ay! 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 ¡Siguitín! ¡Gracias por ver el video!